muy buenas estoy buscando un paraje un poco diferente que no esté mal que esté bonito que está bonito el musguito veis el musguito que bajo todo bajo bajo la montaña fantástica tío fantástica mira qué musguito daba hasta pena pisarlo da pena pisarlo pues a lo que vamos en este caso vamos a comentar para el canal de mundo trae el súper canal de mundo trae que no llega a los mil suscriptores estamos en ello llevamos tres meses o cuatro es lógico pues nada para que al mundo tenemos explica un poquito que me llevo yo para cuando me voy a por ejemplo hoy está lloviendo ahora poquito más o menos pero un poquito cuál es la decisión de qué ropa llevarte en cada caso eso es importante saber decidir qué ropa me tengo que llevar y que llevarme de bueno de material como montármelo para llevar como se dice vestimenta de lluvia bueno pues vamos de abajo para arriba las pambas en principio éstas no calan demasiado o sea que en principio si no es una lluvia muy fuerte o tú no metes el pie en un charco no te van a calar porque es una banda un poco de ultra pero bueno en este caso podría llevar la que llevara pero digamos valorar siempre que una banda de ultra le cuesta más calarse que una banda voladora que se seca más rápido pero también se cala antes vale al pisar en cualquier charco lo que sea bueno eso luego lo siguiente en este caso que hemos variado pues que como hacía más frío iba a haber lluvia nos hemos traído hasta se transparentan las pisas las las huellas para adentro nos hemos traído unas gemeleras no son de compresión en realidad es una compresión muy flojita es más como una media calcetín pero bueno algo comprimen vale yo no las llevo por la compresión sino por el frío cuánto hacía de grados cuando hemos salido 8 grados cuánto hay ahora pues habrá unos 9 grados 9 grados no ha mejorado realmente vale no ha mejorado entonces pues hemos hecho toda toda la salida a 8 grados más o menos vale incluso habrá habido sitios que nos ha aumentado montaña un poco más alto que mejor abrió 7 o 6 grados que hemos hecho con el tema guantes pues en este caso no hemos llevado a guantes porque había 8 grados como salió a las 11 y media y de 11 y media para adelante en principio nunca baja la temperatura porque vamos hacia el mediodía y al mediodía que es ahora ya acabamos de la ruta en principio no vamos a llegar a la del mediodía a la tarde si fuéramos del mediodía a la tarde hubiera 8 grados entonces sí que hay que llevarse guantes porque conforme llegando la tarde nos va a bajar a 5 grados al mejor entonces sí pero como vamos de frío a calor o igual que es lo que ha pasado y más o menos pues no nos hemos llevado aguante porque tenemos muy probado que con 8 grados aguantamos se nota un poco de fresquillo en algún momento se han puesto un poquito roja en las manos en algún momento que hacía más frío y tal llovía más está un poco mojada pero más o menos con 8 aguantamos que no 10 grados para llevar guantes si uno es un poco friolero o friolera con 10 grados de ahí para abajo llevar guantes es una manera de no equivocar si pasa un momento caro por lo guardar eso lo que sea ya está más cosas que nos hemos traído pues malla porque malla y no un pantalón corto primero porque últimamente llevo malla no yo pantalón corto porque no es verano pero porque cuando se te moja un pantalón corto es muy incordiante el suelto me refiero el suelto es muy corriente porque vas clac 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 y tal en cambio una malla primero que no te va a hacer rozaduras porque no hay zona de roce es mucho mejor para de cara a rozaduras cuando se te moja las mallas los pantalones tienden a hacer llaga se queda rojo marcado en la piel del roce de moverse porque está mojado o con mucho sudor entonces siempre que vayáis a mojaros en un pantalón que no sea muy gordo que sea fino para que no guarde el calo el que no pese en que esto es finito que esto no no coge no coge peso no es una tela de chándal es una tela fina fina bastante transpirable pues eso siempre que vayas a mojaros meteron malla a mi parecer claro malla comprimida que apriete más o que apriete menos si queréis compresión estas no son de compresión especialmente son normales no es que apriete más pues eso como hacía frío nos hemos traído las gemeleras que hubiera habido 12 14 grados pues podríamos haber ido con esto con el gemelo al aire hubiéramos ido así gemelo al aire vale así vale hubiéramos sido si hubiera sido 12 14 grados que como vamos siempre como vamos siempre o no hubiera llovido vale siempre vamos con gemelo al aire pero ya haber lluvia pues claro se va enfriando más todo que más chaqueta la chaqueta como decidir una vez que tú ya sabes que llueve tienes que llevar chaqueta eso digamos no hay mucha decisión que que rascar ahí llueve pues ya sabes que chaqueta tienes que llevar puesta o quitada pero la tienes que llevar eso no te puede escapar pero así que hay otra otra cosa que es importante que saber de decir cuando yo la llevo me la pongo es un virují sabe un chirimiri esto es un chiribiri de ser muy finito no lo veis prácticamente ni lo veis este es muy finito bueno pues con este finito no hay que llevar chaqueta yo pensé que la llevaba tenía que sacar un tiempo ya de la sesión y entonces ya ni me la he quitado para no perder tiempo pero que si es un chiribiri que no lo ves atención si tú no lo ves yo ahora me cuesta verlo de vez en cuando veo alguna gota pero me cuesta verlo chaqueta quitada es la norma que yo uso esta chaqueta quitada me la quito ahora bueno va a costar voy a dejar un momento la cámara a ver ahí ahí se aguanta se aguanta no se cae nos quitamos la chaqueta con los relojes que se salgan bien chaqueta quitada a continuación nos la atamos más bien fuerte más bien fuerte con doble nudo doble nudo y ahora para que no se baje la subimos aquí con otro doble nudo ya está así fantástico porque porque si no te haces el doble nudo atándolo a la mochila o algo para que no se baje se te va a ir bajando y se te va a ir bajando aquí se te va a ir bajando para abajo y va a ser un incordio ahora vas a tener que apretar muchísimo que te va a comprimir la barriga y te va a doler la barriga por comprimir tanto entonces ya digo yo en mi caso el truco que uso es ese hago un nudo primero de depresión y luego me subo una parte aquí y lo vuelvo a hacer ya está si tuviera que por lo que sea hacer algo pues me quitaría esto ya está ya digo cuando llueve que yo ahora por ejemplo es chiribiri no hay que llevarla porque porque lo que te mojas es tampoco que la propia evaporación y se ve el sudor que me sale a mí el calor del cuerpo creo que se verá esa evaporación es suficiente para digamos compensar lo que te vas cogiendo de humedad pero porque es una lluvia que ni la ves pero si la lluvia la ves entonces te pones la chaqueta es fácil decidir ves la lluvia claramente me pongo la chaqueta no la veo no me la pongo porque la evaporación y el calor del cuerpo es suficiente para mantenerte bien no te vas a helar vale ya está no se me ocurre más luego otra cosa es llevar gorra siempre a poder ser gorra las gafas no serían lo adecuado porque se dirían mojando en principio la gafa podría llevarla debajo de la gorra que se tapa se mojarían menos pero yo no las llevo cuando llueve sólo llevo para tipo sol en verano y cosas así ya digo la gorra va bien porque aunque tú te pongas la chaqueta por arriba la capucha te queda muy pegada entonces la gorra lo que hace es que te coge te coge la capucha aquí hacia atrás te tapan las orejas así te queda tensado puedes ir un poco abierto transpiras un poquito y va bien porque no te cae nada de agua en los ojos va fantástica y otra cosa y luego te va evacuando el agua que te cae te va goteando por aquí se te va yendo pero no te mojas y otra cosa que iba a decir bueno eso la chaqueta llevarla un poquito abierto iba a decir algo y se me ha olvidado se me ha olvidado no sé lo que iba a decir bueno ya lo diremos en otro momento pero bueno básicamente era eso alimentación y todo va igual eso no varía que quizá consumas algo menos de agua pero prácticamente va a ser nada lo que va a variar ya está no sé no me acuerdo nada más iba a decir algo pero se me ha olvidado bueno compañeros ya digo así voy yo cuando cuando corro no me acuerdo venga era algo de temperatura algo así venga hasta luego queda muy bien adiós a Gracias.